Arribando el recorrido del Chuchu Tren Este es el ambiente que se vive en la zona mi gente Ambiente bueno, bonito Muchos visitantes Estamos en agosto mi gente, ya hemos traído 200 millones y pico de turistas De eso se trata, hacer las cosas bien ¡Frutan señores! ¡Frutan señores! ¡Frutan señores! ¡Frutan señores! ¡Frutan señores! ¡Gracias! 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 Este es para los actores del cuello. Enf 돌�arlo. ¡Buen ambiente, mi gente! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video